¡Abrime! ¡Qué impelotudo! ¡Abrime! ¡Abrime! ¿Cómo vas a dejar de tirado? ¡Abrime! ¡Octi! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, tú de eso, amigo! ¿Cómo vas a dejar de tirado? ¡No! ¡Para! ¡Hey, gente! ¿Cómo andan? En el día de hoy vamos a hacer una broma pesada, una broma pesada a Jonas. Que va a ser así. Nos vamos a dejar en el medio de la ruta. En el medio de la ruta, en el medio de la autopista, en la calle. Va a venir conmigo en el auto. Vamos a ir a comprar algunas cosas. Y le voy a decir, ¿te podés bajar? Porque no te banco más. Por favor, ¿te podés bajar? Le voy a decir así, se va a quedar afuera de mi auto. Se va a quedar en la ruta, en el medio de la autopista, solo. Porque obviamente cuarentena, nos pasan muchos autos. Y quiero ver cómo va a reaccionar a eso. A ver, esa pelea que vamos a tener. Pero mientras, voy a hacer un vlog normal, tipo normal. Para que no se dé cuenta, obviamente. Y yo me vine al auto para hacer esta intro, para que él no se dé cuenta. Y nada, estoy muy ansioso, muy ansioso. Porque no sé cómo va a reaccionar, ¿entendés? Así que va a ser una broma muy pesada. Yo cuando veas esto, Jonas, le pido perdón. Pero nos vamos a divertir un montón. Esto es todo para ustedes. Así que vamos a buscarlo. Y vamos a empezar el día vloggeando. Jonas, ¿dónde está este chico? Jonas, ¿estás acá? Está durmiendo. ¿Qué hace así este pelotudo? ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Me asustaste! ¿Qué estabas haciendo? Estoy acá, en mi habitación, durmiendo. Vos me venís a gritar, yo... ¿La desayunaste ya? Vamos a desayunar. A ver, ¿qué hay para desayunar? ¿Qué son estas cosas? Son plantas carnívoras. ¡No la toques! ¿Qué te come? ¿Cómo me va a comer, pelotudo? Son plantas carnívoras. No la toques porque te mata, Alejo. No me mata, Ale. Ale, si estás viendo esto, no me mata. Me deja tocarla. Pero son raras. Bueno, quiero comer. ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo un vlog. ¿Un vlog de qué? Sí, porque los videos de retos no me están gustando. Me gusta más vlog porque, mirá. Vamos a hacer un vlog. Yo les voy a mostrar. Esta es la casa donde estamos viviendo. Ya somos dueños de esta casa, más o menos, ¿no? Sí, podemos ver la chave de la casa. Tenemos la chave de la casa. Vivimos acá, estamos instalados acá. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué probabilidad hay? Digá, no, te tenés que hacer algo, ¿ok? A ver, ¿qué? ¿Qué probabilidad hay de que muevas tu cabeza abajo de la canilla de las platos? Uh, no sé, no sé. ¿Qué probabilidad hay? A ver. Dale, ya. 3, 2, 1, 2, 1. No, no, no. Ah, gané bien. No, no, no. Yo vos, yo vos. ¿Qué probabilidad hay de que subas una historia diciendo que me sigan en todas mis redes sociales? 3, 2, 1, 3. Quiero que me sigan igual. Acá tengo que hablar bien cerca de la cámara. Bueno, lo principal, lo principal. ¿Qué probabilidad hay de que vos subas una historia? 3, 2, 1, 2. Sí. Chicos, Kevin hizo un boludo. No, eso no. No vale eso. Run. Esto se pone serio. Si vas a hacer así, te voy a hacer pasar mal en el vlog, ¿eh? ¿Por qué no haces eso? Es más, no, no parecís más en el vlog. No parecís más. Andate, andate del vlog, andate. Ah, yo no vení. Hablé con Olti. Ahora vamos a ir a buscar a Olti. Vamos a comprar unas cosas que necesito comprar. Me vas a acompañar para los videos, ¿ok? No sé si te voy a escuchar. Oh, Kakti, nos está esperando. Ya me dijo Kakti que ya salió de la casa. Ay, 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 ay. No voy a llegar a comprar las cosas de los videos. Bueno, te dije que no comas. Bueno, tenía hambre. Algo tenía que comer. Disculpame. ¿Qué hiciste de comer? Me estoy comiendo una galletita de arroz con queso. Es muy rico. Hosti, creo que no nos vio. Vamos a asustarlos. Agachate, agachate. Así te grabo. Voy a dar vuelta a la cámara y vas a hacer... Y apoyas el vidrio, ¿ok? Dale, dale. Rápido. ¿Qué estás haciendo? Estamos ganando un vlog, ¿vos? Anda, boludo. Vine a aparecer en tu vlog, boludo. El vlog, ¿viste? Tengo que ir a comprar unas cremas y algo. Pero antes de eso, vamos a jugar a algo. A ver, ¿qué probabilidad hay? No, no, no. Vos te están re locos, boludo. Siempre haciendo cagada ustedes dos, ¿eh? No, no, no. Es hermano mancana. Vamos a jugar ahí, ¿qué probabilidad hay? Uy, me da un poco miedo, ¿eh? No, no. Este va a ser un solo reto y después vamos a ir a donde tenemos que ir. ¿Qué probabilidad hay de que vayamos atrás a la calle y bailemos un baile de TikTok? A la cuenta de 3, 2, 1, 2. ¡Vamos! ¡Safé, Safé! Yo lo quiero ver bailar así. Dale. A ver. A la cuenta de 3, 2, 1, 1. ¡Vamos, no! ¡Safé! ¿Qué probabilidad hay de que bailes en medio de la calle? A ver, 3, 2, 1, 1. ¡No! ¡Qué vergüenza! Para, ahora, cuando digo a la cuenta de 3, tenés 10 segundos para ir, hacerlo y volver, ¿ok? Lo voy a hacer, pero para. No tiene que pasar ningún auto de este lado. No, 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 no se ascavó. No se ascavó, dale. Está mirando el chabón atrás, Juliá. El chabón no entiende nada. Tipo cámara oculta. A final, final, final. El chabón no entiende nada. Lo va a ver a Kevin ahora bailando en medio de la calle. A mí me da vergüenza, me da mucha vergüenza. A Kevin no le importa nada. A la cuenta de 3, 2, 1, ya, Kevin, dale. Baila como el cobre. Corre, corre. Baila muy mal Kevin, es un desastre bailar. Ah, pero lo hice. Lo lograste bien, 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 Kevin. Bueno, ¿vamos a comprar las cosas? Dale. Bueno, ya llegamos. ¿Me acompaña alguien? ¿Me acompañas? Te acompaño, dale. ¿Vamos? Sí, vos quedate, quedate. ¿A qué vas a comprar? Te voy a comprar crema para la cara. Pero mirá mi carita. Crema y cosas para los videos. Bueno, vos te quedás. Me quedo acá esperando, dale. Cualquier cosa te dejo la llave yo. No te vayas a ir. Bueno, ahora que estamos afuera. Vos sabés, te dije igual un poquito. Va a ser una broma. Compramos la crema de esto que el otro. Vamos para la autopista. Y ahí como que me decís, Jonas, ¿qué subiste? Digo, ¿qué? Y vos me decís como que subí una historia rara. Y yo le digo, Jonas, te dije mil veces que no se hace esa historia. Y ya, nos hemos enojado. Nos hemos enojado con él. Para ahora, ¿y lo vas a dejar en la autopista? Y ahí le digo, no, 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 bordo, bajate porque no te banco más. Le abrimos la puerta y lo tiramos. No, y pará. Y si lo pides en un auto, boludo. No, pues se arma hasta ahí. Va a pedir de un larratito. Muy buena, pero puede llegar a salir muy mal. Se va a enojar. Se va a enojar muchísimo, Jonas. Y después hay que decirle, después hay que pasarlo a buscar. ¿Cómo ha sido para pasar? Hay que en contramano. Hay que dar la vuelta a otro puente y ir a buscarlo. No, hay que dar toda la vuelta para pasar a buscarlo. Bueno, vamos a comprar ahora. Vamos a comprar. Es que vinimos a comprar para hacer esto. Parece raro que vos tengas que frenar el video para ir a comprar una crema, boludo. Es para organizar entre nosotros. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya compramos. Estamos volviendo al auto. ¿Estás listo? Vamos a entrar. A ver qué hace, Jonas. ¡Ah! Ya compramos, llegamos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué comprar? La crema está en el baúl. Pusimos todo en el baúl. Tengo que pasar, bordo, la YPF a cargarnos hasta. Así que voy a agarrar la ruta. Bueno, Jonas, ¿al final qué vas a hacer o cuando grabamos? ¿Vamos a volver a grabar tu video o no cuando grabamos? Porque no tengo manera. Lo vamos a grabar mañana. No, no. Llegamos y lo terminamos. No, si no querés terminar mañana, está bien. Además, quedó un montón para hacer todavía. No, para, para, para. Jonas, boludo, ¿qué subiste a Instagram? ¿Qué subiste? Boludo, fíjate. Kevin, fíjate, subí una historia que estás en bolas, boludo. Está de nudo. Boludo, fíjate, fíjate, Kevin, fíjate. Ay, yo lo dije mil veces que tenés que ver cuando subí las cosas. Eso es raro. Amigo, dame. Se ve de espalda, se ve de espalda, Kevin. Siempre hacé lo mismo. Siempre hacé lo mismo. ¿En serio lo subió? Sí, boludo, fíjate, fíjate, fíjate. No, 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 no. Cerrá la puerta. Sí, boludo. Amigo, siempre hacé lo mismo, pelotudo, siempre hacé lo mismo. Carra, 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 carra. Te quedo solo, boludo. Te quedo solo, boludo. Te quedo solo, boludo. No, no, no huelas, no huelas. Jala un rato, jala un ratito y esperemos. Pero para que se va a recalentar. Bueno, vamos a buscar, ya pasó tiempo. Nos estacionamos acá. Literalmente, mirá donde estamos. Estamos en el medio de la ruta. Allá está la ruta. Estamos acá estacionados Y ya no está Lo dejamos atrás Lo dejamos, boludo Yo me quedaría dos minutitos más Dos minutitos más Debe estar, él debe estar No sé, para mí capaz que se pidió un taxi O algo de eso No, no creo No tiene, porque no tiene la billetera Quedó acá la billetera Ah, en serio Quedó acá, está acá la billetera ¿Te imaginas que lleguemos y no está? No, 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 no O le robaron, mira si le robaron No, te imaginas que le hayan robado No, 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 nos echa la culpa a todos nosotros En realidad a vos, a vos Yo no tuve la idea de este video No, ¿qué no? A ver, vamos a pasar Capaz que no se da cuenta Que somos nosotros el auto A ver, vamos a pasar así A ver si lo vemos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí sí, ahí No, pobre yo No, pobre yo Está regalito Tiene la cara de enojado Subí, subí, pelotudo Subí, bolito Abrí Decima que te vengo a buscar Abrí, abrí No, 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 chocó Abríme, ¿qué es pelotudo? Abríme Abríme, ¿cómo vas a sacar el tirado? Abríme Oti, ayudame Ayúdame, Oti Ayúdame, ayúdame Ayúdame No, 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 no No, pará Subí, subí Ahí había habilitado Yo te dejé tirado, tarado Son unos pelotudos Dejá de subir las cosas que subís, hermano No subí nada Oti, ¿qué le decís que subí algo? No subí nada ¿De qué te reís? Es una broma Es una broma Tengo las partallas para hablar de la broma, boludo Todos coordinados, papá Todos coordinados, papá No, no me gustó Me dejaste acá tirado Más allá de broma No, no me podés dejar acá tirado Bueno, bueno Pero perdóname No, salí, salí Llegarme a la casa Ahí te llevo, ahí te llevo, perdón Pero ahora pará Como compensación Vamos a hacer tu video Exacto Son los pelotudos Igual me dejaron acá tirado Pasaron otro día Son estos extraños No me van a hacer eso Bueno, están las redes de Octi Bajo en la descripción Bueno, están las redes de Jonas Acá enojadito Salí, salí Van a estar mis redes Mi Instagram El Instagram también de Octi El de Jonas Así que na Si les gustó el video Y quieren más videos Comenten abajo Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau